¿Cuál ha sido la preparación que has conseguido para este año? La preparación que he estado haciendo, me he estado trabajando mucho y me han estado ayudando. ¿Quiénes te están ayudando específicamente para mejorar tu picheo y hacerte un mejor lanzador? Ahí está el pichicón de mi equipo, está Nery, él me ayuda bastante en mis debilidades que yo tengo y los voy mejorando. Y ahora que estoy allá, allá me está ayudando Mario Peña y Don Benín Picota y me están ayudando a mi debilidad. ¿Qué sentís que has mejorado a raíz de que estás entrando con la selección? Mira, eso se ha mejorado mucho, pero no te lo puedo decir que de tantas cosas se mejoran. Por eso es que uno puede comenzar abajo, pero se viene mejorando poco a poco. ¿Cómo ves el equipo de la Costa? Hoy con la salida de Robinson, obviamente a vos te va a tocar un rol más protagonista, ¿no? Porque pasaste a la rotación y eso te da una proyección mayor, a pesar de que ya habías tenido alguna oportunidad, no eras regular en la rotación en algún momento. Bueno, pues, es una cosa muy dura, vos sabés que como yo estaba ahorita abriendo tercer juego, ¿entendés? Pero como ahora a suceder eso con Robinson, pues ya me decidieron a la segunda vuelta. ¿Y cómo ves el equipo de la Costa para clasificar a la semifinal? Hombre, pues sí, el equipo está, un equipo competitivo, vos sabés que anda pasando buen año y van a hacer el trabajo nuestros muchachos, vos sabés que vamos a ganar. No han bajado la guardia. Hablando de dónde somos específicamente, sos del Caribe, Caribe Sur, pero específicamente del municipio. Bueno, yo soy del Caribe Sur, pero ahorita yo vivo en la Cruz de Río Grande. En la Cruz de Río Grande. ¿Ahí naciste o ahí estás viviendo ahorita? No, ahí estoy viviendo, yo nací en Paigua. En Paigua. Para cerrar, saludos para la gente de Paigua y la gente de la Cruz de Río Grande que está siguiendo tu trabajo. Sí, ahorita sí me ven, pues un saludo para nuestra caribeña, afición caribeña, ya en Bluefield, en la Cruz de Río Grande, Paigua para todos. ¿Esperás hacer la selección? ¿Qué te ha dicho Picote? Ah, claro, si Dios lo permite y se me abre el chance, yo voy a hacerlo. Si Dios lo permite y Dios es grande, nos va a dar la oportunidad. Gracias Juan Gaitán, muy amable para el canal Más de Esporte con Ramón McLean y Tumbola Acerca Radio 800. Felicidades Juan. ¿Qué es música escuchar? Subile, subile, quiero ver que le subas ahí para que la gente sepa qué música estás escuchando y que estás aquí en el Estadio Nacional, por supuesto, disfrutando. Ahí está, música caribeña. Gracias. 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 Gracias.